La policía venezolana impidió con gas pimienta y un muro metálico una marcha de los jubilados en Caracas, que se sumó a las jornadas de protestas contra el gobierno venezolano que ya llevan cinco semanas continuas. Luego de una escaramuza inicial, en la que los jubilados fueron rociados con gas pimienta, que dejó al menos cinco con señales de asfixia, la policía permitió el paso de la marcha hasta la avenida Libertador, que conecta el centro con el este de Caracas. En ese corredor, los manifestantes solo lograron llegar a la mitad del camino, ya que la policía cerró la vía con una pared metálica que impidió el paso. La marcha partió de la Plaza Brion, en el municipio Chacao, en el este caraqueño, pero los jubilados fueron enfrentados por agentes de la Policía Nacional, que respondieron usando gas pimienta a los empujones de los abuelos. La oposición anunció que las protestas contra el gobierno no continuarán y que el domingo habrá una marcha de madres. Notimex.